¿Dónde puede estar? Aquí hay un fragmento ¿Dónde puede estar? I was about to say that But it's simple mistake Que es un error común Que no pasa nada ¿Dónde está el fragmento este? ¿Aquí arriba? Un momento, ahora me encabezona en esto Es que a mí se me mete algo Entre ceja y ceja y no me sabe Igual que logrando No hay manera, este ¿No se va? ¡No se va! ¡Ah, míralo, míralo! ¡Ay, ay, 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 ay! Lucía eres gamer, te pregunta abrio ¿Qué te ha ido de YouTube? Yo sí, yo juego a todo Lucía juega a todo Ya, bien o mal Es otra cosa ¿No? No, juega, juega El Fonindé juega muy bien Bueno Sí, más adelantado Minecraft también juega No quería jugar Minecraft Pero es que tengo que poner a cargar el ordenador ahí Ya me van a ver No tengo la cámara No creo que salió un falso Todo problema ¿Cómo se llama ese juego para nunca jugarlo en mi vida? Fonite Ahí Si lo vas a insultar no te voy a decir nombre ¿Por qué te someto? Ah, que era un drogadicto No, drogadicto no No sé de dónde salí No sé de dónde me metío I feel after Three ¿Cómo? Three streams I will start to understand Spanish With, with, with a stream You can learn a new language Why not So we can communicate better Que en tres directos Siente que ya vais aprendiendo español Nice Minecraft Lucía, Lucía, Minecraft player Best player Of Minecraft Que me gusta más Fonite Pero se me está cayendo Bueno De todo A ver si ha pensado que juega al Horizon Y me ha jugado Oye, está en ello She plays Horizon Zero Dawn 2 Que juega al Horizon La Lucía Que Lucía juega a Horizon también En verdad era el gamer En medio gamer Vamos a la misión Ya, ya de verdad que sí Vamos Yo no lo he grabado Ah, Gerald Es su cumpleaños Pero creo que no está en el directo Feliz Feliz Le hemos puesto El cumpleaños a Felicitano Hola Cumpleaños Feliz Así más o menos ¿O no? Así ¿Es el titano? No Pero me apetecía ¿Y por qué no tenía copy? Luego si se meten Le dice Ya me cansé Bueno, Jota Muchas gracias Te las agradezco Hombre, ya Ahora os tenéis que rotar Hombre Si ahora he dejado Jota Ahora tenéis que empezar Otra Me gusta ¿Eh? Que llenó medio barra de Jota Que una máquina en Jota ¿Qué versión de Minecraft She play I play en Java En Java En Java I know Arabic I know Arabic But I don't know if you know it Arabic A little A little words Salam aleikum ¿Cómo era? ¿Cómo era? Jarira Jarira I don't know what it is Shebaquia Ya está Semen Very little Java Java She plays Hoy voy a encontrar Nuevo poder Sí, lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Encontré A mí me salió una canción Y nada Y también, claro Me dijiste Atácame Soy sospechoso de bioterrorismo Y en rumano Para desvestirme La de rumano Se va Claro, claro Un asigo portátil sería perfecto ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, ay! No es un buen comienzo No, se ha bugueado, ¿no? ¿Dónde está el comunista este? ¿Dónde está? Se lo está escuchando Genial Matones bilingües ¿Este? ¿Cómo que matones bilingües? ¿Tengo que pegar a matones rusos? ¿Tengo que matar a mi Tavaris? ¿De mi propia patria rusa o qué? No, no No le tengo que hacer nada, en verdad No lo sé Nada Vale Seguimos El hermano de Delsin Es el mejor ¿Por? Estará en la App Store este juego Ay, ay, André, André Tiene pinta de App Store, ¿verdad? Tiene pinta André 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 El que viene cada mes Luego tiras La basura Es que es de noche Para tirar la basura ¿Tenés que buscarlo? Sí, estoy buscando Estoy buscando a mí Es el del fondo Pero no me lo digas Que no tiene gracia Yo lo busco todo Vale Aquí nada Aquí Hola ¿Cuántos baños portátiles hay aquí en Seattle, eh? Pero no, tú di cosas Hombre, tú di cosas, pero... Espoilers como yo Claro, no espoilers Que es un spoiler No es nada, en verdad Pero que me hace ilusión Encontrarlo yo sola, ¿vale? Un herchizo ¿Qué? Un herchizo No, no Me están pegando Me están pegando ¿Cómo te ha dado? ¿Cómo te ha dado? The skills, the skills Oh, mamá The skills Ay, señor Ay, 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 ay No, no, no Socorro Help Ay Venga, venga, aguanta, aguanta A jugar a la Soundchart Me la he visto Pero no me ha jugado Quiero jugármela Los tres primeros Llegaron a PC, ¿puede ser? Ah, que no tengo misiles Me voy Me he matado Tengo que matar Reven ¿Puede ser que los tres primeros Llegaron a PC O me he fumado un porra menos? ¿O fue el último? ¿El último se los llevó a PC? Vale, tengo, tengo misiles ¡Vamos, volvemos! Tengo aquí otro símbolo comunista Esto es maravilloso ¿Dónde está? Hola, amigo Esto también Graza El que no te gusta He dicho Que algo no me gusta Es que no he entendido lo último ¿Que hay comunista aquí? Solo el 4 y luego los Legacy Entonces le tendría que robar la play a Lucía otra vez Y jugármela a Uncharted Por eso ya más adelante Ya cuando le haga una limpieza Cuando le haga una limpieza Que ahora mismo me parece que va a explotar Me encanta el Rus ¿Dónde vais? Mi gata es lo mejor Lo enseña en directo Estaba todo mono Con las patas para arriba ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, amigo! Y el otro No había otro Con los pelillos de la oreja Toma, toma, toma ¡Ole! Lucía tengo el P4 Pro Y tengo toda la saga entera ¿De qué? De Uncharted Bueno, es que Lucía no conoce Uncharted O sea, tendría que robar Vale, seguimos Buscando conductores Me quedan dos baños Gracias, gracias, Lucía Bueno, me gusta Otro malo Otro malo Otro malo Otro ¡Pah! Dios, un dos por uno, eh La que había La que había hecho Vaya ofertón No, sospechoso eliminado No, no, no No Pero sí ¿Cómo atraviesa la pared? No Está en Twitch también Sí, tráfico Aquí abajo Este es mi nombre en Twitch Me puedes seguir Esas cosas Estarías bien Me llamo igual Me llamo igual en YouTube Subo los vídeos del infame De otro juego Ya tú sabes No, otra persecución No, otra persecución Que va viendo aseos portátiles Ocupados No, espera Yo lo he visto antes ¡Que se lo ha llevado a Amparo! Vamos a Amparo No, nada, eh ¿Pero cómo lo voy a atrapar? Le pego Me están llamando Me llaman Al telefonillo Por aquí No he perdido No he tomado de seguir Solo síguelo Y ya está Ya está También tengo el Devil May Cry 5 Ese no me llama tanto la atención Es un ángel Ya, ya, ya lo he visto ¡Me estás pegando! Otra vez No, no No me pegue Hombre ¿Qué te voy a hacer con ellos? ¡Que susto! Esti, gracias por el follow Hola hermosa ¡Hola! ¡Hola Spiderman! ¿Cómo estáis? ¿Cómo trata la vida? Vale, buscamos Más conductores fugados Joder, cuánta gente se acaba ¿Aquí? ¿Pero es cómo los busco? ¿En qué sentido? ¿Te refieres? Hay uno atrapado en una grúa Hay uno atrapado en una grúa Chicos, ¿os importa si os acompaño? Hay uno atrapado en una grúa Vale, vale, vamos Pero tú que eres malo Pero ¿por qué corres? ¡Priachetza! Que se esconde, dice Toma, un latigazo Me apetecía Es que no sé si hay que pegar tú, ¿no? Pero bueno Nos vamos Busca un sótano Tengo que registrar la obra, amigo ¡Oh, hombre, José! Muchas gracias por renovar la suscripción ¿Cómo estás? Ya tiene una antigüedad de un mes Mentira, si tiene más Durante cinco meses Ahí, ahí Uno de los dos se ha equivocado El Twitch o el stream element Se ha equivocado Un mes Bien, bien Me alegro, me alegro Bombardé en la UAL Le pegaste al ángel Por eso te golpeé Vale No pegaré más ángeles Estos días no vine porque había perdido el tictor Lo había borrado O sea, no lo has perdido Lo había borrado ¿Te voy a pegar a estos rusos? Pero no sé qué te vas a hacer con los rusos No, no ¿Por qué me da la opción de someterlos? ¿Enemigos sometidos? ¡Ah, somos enemigos! ¿Y por qué me estoy peleando ahora con la Unión Soviética de repente? ¿Este juego? ¿Por qué hay demasiado rusos? ¿Ya han venido aquí? ¿Estás aquí todos mis pueblos? ¿Tú, bambos? Ahora sí me pegan Espérate Si hago así y ya está No, no sé Dios, ¿cuántos van ahí? ¿Cuántos? ¿Qué combo me he hecho? Bueno, ¿cómo? ¡17! Ah, pero ¿qué hay más? ¿Hay más dentro? Tú no eres Que me voy a ir comiéndome los mocos ¿Ha dicho? ¿Cómo que yo doy esa plaga? ¿Sapleag? ¿Dónde estás? Si no estás ¿Dónde estás? ¿Están arriba? Yo doy esa plaga Sube a la grúa Sube a la grúa y atrapa al conductor fugado que hay arriba Sube a la grúa Grúa, grúa, grúa Conductor fugado Vale, a esta grúa Ah, aquí no me subió yo antes sin... Bueno, sin querer, ¿no? Buscando el... Mola ser alucinante Buscando un fragmento ¡Eh, tú! Te hago un trato Seguimos la persecución a ras de suelo Que es más seguro Y a cambio te doy 10 segundos de ventaja ¡Guau, Delsi! No serás tú el mejor negociado del mundo ¡Eh, con cuidado! No te acerques... ¿Para qué es el lado de la grúa? ¡Ah, mirálo! ¡Bienes eso! Gracias, gracias, gracias I got back, by the way, I didn't know what you said in Arabic But it sounds like Arabic Eh, it's from Morocco ¡Oh, lo ha visto! It's words from Morocco Maybe it's not Arabic, Arabic It's similar No, no, no Buena captura, Alita Es tu bebé, sí ¡Otra vez a perseguirlo! Y si le pego Si le pego, me pega, ¿no? ¿Pero cómo? Es que cómo... Amor, amor ¿Te toca la cara? ¡Ay, están enamorados! ¡Vamos, vamos! ¡Me agarre notitas! Bueno, eso ya se está empezando a poner turbio los días Otra vez, otra llama ¡Venga, otra vez! ¿Cómo tiene tantos ángeles? ¿Quién crea a Los Ángeles me está tocando las narices? Se lleva a todos los conductores y no puedo aclarar Así que, cuesta que tenemos ahí Y por si no bastaba con Los Ángeles Pero es el mismo Es el mismo, ¿no? ¡Un helicóptero! ¡Tendrón! Vale, bien Cógelo, cógelo ¡Cógelo! Me están pegando La verdad Soy yo sola, la verdad Me está vacilando un invernadero Me cago en los tomates ¿Oscerve? ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh, nice! ¡I watched that with my sister when I was kid! ¡Lol! ¿Watched? ¿What? Vale ¿Nos vamos? ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¿Reunirte con quién? ¡Homé! Me gusta, me gusta el plan Me gusta el plan ¡Uy! ¿Cómo anda? Que si tenemos que confiar en mi puntería Tenemos que siempre ayudándote Siempre Regi está a mi lado No se separa Claro, vale Efectivamente, efectivamente No muy real Lo suficiente para engañar a Los Ángeles No muy real En plan, no me pegue No me eche una bola de humo No, no, no No seas capullo No está mal Un cebacana Sí, me voy a perseguir ¡Oh! Soy un bioterrorista Fluido aterrorizados Te intento dar ¡Wow! ¡Un fallo! ¡Qué mala soy! ¡Ven aquí! ¡Vuelve, Regi! Es más lento que el caballo es malo También te digo ¡Oh, Regi! Pero no te pares Niños y gatitos Es que Es que Es que Es que ¡Venga, Regi! ¡Uh, no puedo! ¡Ah, no! No sé cómo te llamas ¡Corre! ¡Corre! Te intento dar ¡No! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡No te atores! ¡Con la puerta! ¡Ven, Regi! ¡Ven! El mundo temerá mis poderes Inclinaos ante mi grandeza Es que Es que Es que ¿Qué hace? ¡No, Regi! ¡No! Te va a caer Te voy a vida Cuida con cojados mortales Podría derrirlos la cara Con un movimiento del meñique Si los polis se mean en la cama ¿Qué hace? ¿Mi té? Tú té ¡Oh, te persigo! ¡Te persigo! ¡Qué difícil! ¡No consigo llegar a por ti! ¡Tenemos transporte! ¡Eh, eh! ¡Sigue mi teléfono! ¡Y no hagas gilipolleces! ¡Gracias, tu bro! ¿Usted está ahí al 10? Pues ya ¿Pero es que no me quiero levantar? ¿Cómo rastreo a Regi con el teléfono? ¿Royi, qué tal un poco más lento? Es mi primera vez con una... Ah, bueno, da igual ¡Es mi primera vez con una... ¡Ja! ¡Pero me están pegando! ¡Heavy! ¡Tiriri! ¡Tiriri! ¡Hola! ¡Hola, Itachi! ¿Te ha ido...? ¿Tú no me has seguido en testo? ¿O hay varios... O sea... O sea... Soy varios Itachi en el mundo Después de esto conocerás al tercer conductor Oye, quería saber si sabes a dónde vamos Solo digo que no pasa nada por parar y preguntar a alguien Hombre, me lo imagino Oye... Te digo Que ya me toca Sí, pero es que estoy persiguiendo a alguien Entonces yo no pego Yo persigo Son de pascaredes Sí, mira, porque soy una luz de neón ¿Es nuevo? Sí No, puede ¡Hala! Es floto Me gusta rosa ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me han reventado el ano ahí ¿Y dónde sale la vida? ¡Uy! ¿Eh? ¿Qué tía? ¿Dónde sale la vida? Ah, no me sale Es como... Si ya hemos hablado esto Es como... En el de la tofada tampoco sale la vida ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para! ¡Joder! Las terrazas son mis mayores enemigos ¡Para arriba! ¡Es como Spiderman! ¡Los ángeles! ¡Los ángeles! ¡Muy a por mí! Eso debí imaginármelo ¡Muy a por mí! ¡Viene a por mí! Pero no se habla Los ángeles y demonios Utilizan los televisores gigantes Como portales ¡Destruyelos! ¿Los televisores? ¿Los televisores? Los televisores Destruir portales televisivos Eso ¿No? ¡No te gusta que dispare a la pantalla! ¡Pero no la has rompido! ¿Es ahí donde colgáis el halo por la noche? ¡Eso es! ¡Sigue disparando a la pantalla! ¡Creo que les hace daño! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Y daño me están haciendo a mí! ¡A ellos! Pero... ¿De aquí a que los destruya Se ha aguantado misiles? ¿Los televisores? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy en ellos! ¡Estoy en ellos! ¿Pero de aquí a destruirlos? ¡No! ¡Yo soy lo mismo! ¡Soy mismo! ¡Y tengo... ¡Ah! Tú eres de editor ¿No? Enfrentamiento Debe estar cerca De los televisores ¿No? Cerca de los televisores De mi muerte estoy No, es que... No, es que... ¿Vale? No ¿Pero qué está...? ¿Dónde está? ¡Si no me sale en el mapa! ¿Me sale que están todos pa' allá? ¿Qué juego es? Eh... Inflame a second zone ¿Me salen? ¿Me salen... Me salen todos... ¡Fuera! Me están lugiendo las tripas Vale, menos una Joder Vale, menos dos ¡Neon, neon! Esto es humo ¿Y así? ¿Tardaré mucho? ¿Me han reventado así? Tiene pinta ¡Neon, neon! ¿Esto? Ah, no, esto no es neon ¡Neon, neon! ¡Hostia, anda! Que no hay neon aquí ¡Sorve, sorve! Se disparen del aire ¡Ya, ya, ya! Pero... Estaba detrás de un muro Y a mí en el mapa Me salía que estaban Todas en un lado De atrás del muro Por eso me rayó No sé ¿Habría uno detrás? ¿Por qué esa no se rompe? ¿Tiene como un escudo? Me he quedado sin misiles Espérate, espérate Tienen como un escudo ¿Eso es una tele? No ¿Qué es una tele? O sea, ¿cuál de todas es una tele? Estos son carteles Ahora Estoy confuso ahora mismo Dale ¿Pero en qué momento Me he gastado los cuatro? Mata a todos esos ángeles Solo molesta Eh... Me pida que mate las tele, eh A mí me falta ¿Le he quitado el seguro? No ¿Ahora? Ahora ¿Pero si solo he tirado dos? ¿En qué momento me he gastado los cuatro? Ah, es que solo me dan uno Vale, vale Coño Muerta Mata a la tele Mata Puede ser que son raras No los cubos Dale, dale Vete, vete Coño, Delchi Revientan Revientan Los del vídeo 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 ¿Qué hace? ¿Este? No Aquí No Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Ahí Vale Pero me queda uno Es que no sé Yo creo que sí Esa es la única que queda Los demás son carteles Pero es que eso tiene un escudo ¿Cómo se lo quito? Ahora ¿Vale? Reventada, reventada ¿No? No Hay más Acaba con los televisores Lo más rápido que pueda ¿Dónde hay más televisores? Ahora destruí portas televisivos A ver Más teles Esa no la he roto Ah, es que esa no la he roto La protege y este Ah, vale Ahora Bien, bien, bien ¿Cuál más hay? ¿Esto qué es? Pero que ya no son ángeles Ya han caído demonios también Más portales Mira Pikachu ¿Esto es tele? Estos no son tele Ay, cojón Ah, mira Donde están las tele Coño Ay, qué sordera Hombre, hermano Cuánto tiempo Dime Allá ángeles Hay tele Donde los ángeles Todo dispara así Gracias Itachi Por el follow En YouTube Como le gusta a Manu la patata No, cinco no Manu Cinco no Cinco no Ah, ley demonios Efectivamente Cuántas quedan Que sordera Uf Hombre Gracias Solo vengo de paso Ya voy a subir al avión ¿A el avión? ¿A dónde te vas? Al avión Kuchi Pero ¿Qué? Dale Ah, que no Otra vez ¿Dónde se me ha ido el neón? Venga A tomar Por Culu Neón Qué poquito Gracias, gracias Tomaré vacaciones Por ti Ay, ay, Manu Yo que no tengo plata Para nada Sal, sal Tú por mí Sé feliz ¿Te llevas a la mujer? O vas tú solo De vacaciones Tiri Tiri ¿Eso se puede romper? No. ¿Cuánto ha mandado? Vale. Vale, menos otra. Joder, si es que me matan, me matan. Si no veo mi novia yo no salgo. ¿Qué coño, Manu? Bueno, está bien, juntitos. A disfrutar de las vacaciones. ¿Pero a dónde os vais a ir? ¿Dentro de México o fuera? ¿Qué ha dicho? Que se va Manu de vacaciones. Es que no se va a ser su novia. Aprende, aprende. ¿Cómo que aprende? Si yo no me voy a vacacionar a ningún lado. Estoy pobre. Aprende, aprende. Aprende, aprende. Aprende. ¿Dónde hay Neon? Aquí. Ah no, esto no es Neon. Espera. ¿Dónde hay Neon? ¿Dónde hay Neon? Me quedan cuantas teles. ¿Dilumbremos? Hostia, este sí que me ha dislumbrado la cara. Manu, ¿cuántas van ya? 25, Manu. No era el dinero para la vacaciones. En caso de hacerme sufrir. Esa se ha roto, ¿no? No. Pero, 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 pero. Me retiro. Manda 800 patatas y se huye. ¡HUYE! No, Manu. Bueno, gracias. Por este sufrimiento. ¿Ya? Me extraña que se hayan acabado. Como se me han acabado 25. Se ha bugueado, eh. Yo creo que han bugueado a Infinity, Manu. Él ha bugueado. Full bugueado. Disfruta de tus vacaciones. Me sentí robado. Yo ahí no tengo nada que ver. Está robado a Infinity. Esta vez España no ha robado nada. A México. ¿Quién ha dicho algo? ¿Pikacho? ¿Cuándo desbloquean la...? Ah, no está la amiga, es fuera. Mira, a ver. A ver. Es que no entiendo. ¿Cuándo desbloquean la tele? ¡Eh! Ahí es que no le doy. O le he dado. ¡Ah, le he dado! Pero, Manu. De España tenía que ser. Hombre, el Infinity ser americano. Sanz, dile a Lucy que también te lleve de vacaciones. Llévame de vacaciones. Claro. Por si te estoy diciendo, vamos al sitio, tú. Pero eso no son vacaciones. Eso no son vacaciones. Eso no son vacaciones. Eso son excursiones. ¿Absorba de humo? ¡No! Quiero neón. ¿Es que es broma? A ver si me enfada. A ver si me enfada. ¡Gracias, Manu, por tanto sufrimiento! ¡Pa! ¡No! ¿Está este? ¿Ahí? ¡Ahora! ¡Pa! ¡Uh! ¡Vale, bien! Me han gustado los alumnos. Ya está. Menos más. Espera. Vamos a ver si esta amiga... ¿Ha dicho alguien brrrr? Ay. Ay. Ay, 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 mi espalda. Ah, pues no ¿Migui? No sé dónde está ¿Migui? No está Pues no sé quién ha dicho el porro Me voy a traer mi té Vamos a beber té Gracias, Lucía, pero me gusta Gracias, gracias Ay Mi té ardiente ¿De qué, eh? ¿A dormir? ¿Ya? Vete a dormir Deja de gritar Ay, vámonos Seguimos Este se habrá cagado con tantos vuelos ¿Va a vomitar? No podía haber peor idea Vamos a vomitar ¿Dónde está el conductor? El mayor sirves de maravilla como cebo ¿Qué? Funcionó Vaya cara, mi nágrima hechao Vamos a eliminarlo Vamos ¿Te vienes o no? Vale Me voy a quitar esta mierda Y luego me iré a llorar a la cama Es buen plan, es buen plan Tiene que haber un montón de mierdas raras Con pinchos ahí abajo Hermano Irse a dormir Y a llorar Sí, sí, sí ¿Qué ha sido esto? ¿Pas, hermano? Gracias, Itomato Por lo me gusta Muchas gracias Vale La huida de Reggie Misión completa Ok Ver televisión ¿Cómo que ver televisión? Pero a ver ¿Dónde me sale? Ahí ¿Y por qué la tengo a mirar? Qué bonita Muy bien, está rota Hombre, Itomato Muchas gracias por el follow Por lo me gusta Era un grande Me gustaría Verano Pero lo malo es lo que provoca ¿Cómo? Me gustaría verano Ah Qué mal me cae este chico ¿Cómo? Me gustaría verano Me gustaría verano ¿Te gustaría? Qué mal me cae este chico Porque si dices verano 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 con las manos En el ano Se cojona Raúl Me cae un turrante Esta ha sido más disimulada Yo quiero Yo quiero Verano Con las manos en el ano Y Tomato Y Tomato También se cojona Me cae un turrante Esa ha sido más disimulada La del teniente Te hemos pillado Cada vez Te lo va a borrar más ¿Eh, Raúl? Ay Toma Empujón Que te he dado Pasamos misión Hay que ver Hay que ver Vaya gente Pues se llama el juego In Famous Second Song Y Tomato Y Tomato A mí te que me quieres Uno de los más fieles De los más fieles De los más puderos Con las cosas estas Pero sí Te vamos a dar las dos cosas Una chapa por fiel Y una patada por Por perro De nada por el clio Otro clio ¿A dónde he viajado? ¿Dónde cojones estoy? He bajado al infierno Hermosa Gracias Y Tomato ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El que mora? ¿Cómo que el que mora? Soy el que mora Y has invadido mi dominio Soy el que mora ¿Vale? Solo Quiero compartir tus poderes Es que no le hago nada Ni cosquilla, ¿no? ¿Le estoy haciendo algo? Nada, nada ¿Qué va? 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 ¿Qué vaca? La cara, la cara, la cara Que no le bajan nada Nadie, nada Le quieras muy poco Ah, que le quito muy poco Ya, ya Yo creo que nada De hecho Le he quitado un culillo Y gacho, hijo Abre la puerta Yo soy más de... No, en eso no caigo Yo también soy de invierno ¿Eh? Raúl Ay Apa ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me has quitado Los horas Sal, mi niño Ya lo dejo abierto Ay Ay Ópale Tengo la espalda crujía Crujía para abajo Hola ¿Pero para qué te he abierto la puerta? ¿Para que vuelva a venir? Es que Es que Es que Qué gato tengo A mí me ha riñado ¿Por? Por acariciar ¿Por qué te has pasado? Buscar al conductor renegado El porquerito ¿Qué? Ah Sabes que lo vas a ver, toca Mira, pensé que vine a buscarme Vamos hacia la luz Hacia la luz Miniatura Arrepentido No, hombre, nada A ver Miniatura es en el mundo este del infierno Y atrapan tus ángeles A mis invitados les brindo la salvación Miniatura No sufrimiento El que mora Pero, 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 pero Debes irte Me mato Me he matado Miniatura, miniatura Espérate Así Miniatura Miniatura sin comérmela Porfa Nada, nada le bajan Nada ¿En qué estación del año estamos? No te voy a decir más esta palabra Ya no me fío Me da miedo Estación infierno Estamos Y yo En nada Que no, que no Que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te ¿En dónde te doy? Si es que no te vas a vida A ningún lado Si ahora nos acordaremos de tierra Ojalá Tengo que volar Sí, lo que pensaba Ánimo, sigue atacando Le tengo que atacar Pero Jota Si no le bajó Nada Hay neón aquí A misila Es que misila Es solo misila Pudo Que me revienta Me revienta Vale, vale A de este Eh, Pitu Gracias por el follow Muchas gracias A misilazos nada más, ¿no? Es que a otra cosa Pero yo ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Tendría que haberlo hecho antes Se me ha acabado Sí, lo que pensaba Es la va Pero sube Sube La salvadiña ¿Dónde hay más neón? Sube, sube, hombre Sube Sin miedo Sube Pero que no Se lo ha tragado Se lo ha tragado No me seguiste No me seguiste ya, amigo I don't know ¿Más de follow We out? Eso está muy feo Es de follow We out ¿Vale? Estoy llegando Me estoy acercando Por eso hay que Maxear los poderes ¿Qué es Maxear? Eso es El lenguaje gamer Que no entiendo Dame neón ¿En dónde me dan neón? Maxear es Darle el máximo Ahí hay neón Coge neón Madre mía Lo he cogido con los dientes No le he hecho nada Le he tirado un misi No le he hecho nada ¿Vale? ¿Vale? ¿No tengo más? ¿Dónde hay más neón? Maxear aumentó de nivel Vale, vale He caído bien No pensé que me recordaría ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Si con la conversación De autistas Que tuvimos allá Absorbe humo Absorbe humo De follow weo De follow weo He absorbió He absorbió humo ya No No te vayas Se ha ido ¿Me estoy cayendo? Neón No, no hay neón Me estoy hundiendo ¡Me estoy hundiendo! ¡Eh! 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 ¡Kalo! ¡Ojo a Kalo! Sube Pa' ver Pa' ver Pa' ver Pa' ver Pa' ver Pa' dónde llego Ahora ¿Vale? ¡No! 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 Aférrate al borde del cine Tengo un borde del cine Tengo un borde del cine Absorbe 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 Absorbemos Volvemos pa' atrás El piso se cae Ya, ya lo estoy viendo ¿Vale? Uno Dos Otro Tres Juntado ¡Ode! Aquí Neón Pilla neón Se está cayendo el suelo otra vez ¿A dónde? ¿Cómo que hay para allá? ¡Corre! ¡Corre, Belsin! Voy, voy, voy Vaya, espérame Espérame, señor ¿Por qué me he echado pa' atrás? ¿Por qué me he echado pa' atrás? Ahí, ahí Ahí, ahí Vale, bien Uno Dos Tres Ya no tengo más Porque eso me lo dan tres Y tengo la capacidad de tu cuatro Joder, la batalla es bien infinita, ¿eh? No, no, no Eso es lo mismo ¿Vale? Ven aquí ¿Dónde se está yendo? Se trapicela como en el Luigi No, 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 no Ven pa' acá Sé que había ahí de neón Pero ya me quedo con esto ¿A dónde tengo que ir? Para allá ¿Por qué el lado? ¿Eh? ¿Por qué el lado? Que no sé Esto sí que está siendo una fuma, ¿eh? Puedes cargar más misiles Ya, pero si igualmente Tengo capacidad de cuatro No me jodas No Nada Uf, efectivamente Efectivamente, uf Vale Si tengo capacidad de cuatro Solo me dan tres igualmente No 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 Mira el chao un momento No llego a ningún lado Me cago un dios Pa' ese, pa' ese Hola, Alessandro Dificultad normal ¿Que lo pregunte a alguien? Que no puedo No, ahora mismo no puedo El chao Ahora contesto Gente No me quedan Eh, neón Neón, ¿dónde? Aquí Sube No ¡Oh, no! Efe 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 Uf Yo no sé cómo estoy aguantando tanto ¿Vale? Sube, sube, sube Neón, neón, neón Le queda la mitad Un poquillo menos la mitad Podemos atrevernos a decir No, no, no No, si es que me mata, me mata Me mata, me mata, me mata ¡Ya!